Hola, mi nombre es Miranda. Bienvenido a mi revisión. Durante este video vamos a hablarte sobre este producto y decirte para qué es, cómo trabaja y cómo será de gran beneficio para ti. Y ahora te presento un tutorial y bonos por el creador. No olvides hacer clic en el enlace de abajo para obtener más información. Bienvenido, soy Aola Nami. Bienvenido, quiero contarles que a través de mi experiencia, a través del tiempo, he sido una persona que muchas veces he sentido que he perdido la paz, la paz en mi interior. También me he dado cuenta que las justificaciones y el deseo de controlar las situaciones para que sucedan como considero deberían suceder, me ha llevado también a momentos donde no soy capaz de centrarme en mis emociones, en mis sentimientos y en mis deseos, y voy perdiendo la paz poco a poco. Esto me ha hecho buscar en las meditaciones, asistencia en mis ángeles, en los libros que leo, en películas, en maestros que he conocido y con los he caminado mucho tiempo. ¿Cuál es el camino que debo seguir para mantener mi paz en el interior, mi mente en paz, en calma y muy armónica, cierto, con lo que yo considero que es mi estilo de vida y lo que deseo venir a experimentar en este mundo? Con todas esas experiencias que han sido de años y de años, porque no han sido de un día para otro, ha sido un tema de mucho camino y de mucho recorrido, hemos creado Lina y yo para todos ustedes un taller hermosísimo, un taller hermosísimo que se llama Integrando la Paz en mi Interior. Este taller ha sido diseñado de la mano del Arcángel Uriel y de sus ángeles de paz, para que nos acompañen en todos estos procesos. Es un taller donde logramos reconocer que esa paz interior siempre está ahí, junto a nosotros, que nunca se va, que siempre nos acompaña y que somos nosotros los que elegimos ponerle distancia, cierto, a esa emoción y los que elegimos abandonar ese estado de paz en el que fuimos creados y con el que debemos vivir de forma natural. Hay muchos elementos que debemos aprender y que queremos integrar en nuestro ser y es aprender a abrazar la incertidumbre, aprender a dejar el control, aprender a reconocer cuáles son las bendiciones, cuándo estamos tomando decisiones importantes, si debemos o no debemos cambiar de camino, cuándo estamos viviendo un aprendizaje, cuándo estamos repitiendo historias. Entonces, todas estas cosas y reconocer todos estos temas dentro de nosotros, nos permite de verdad mantener la paz por mucho más tiempo en nuestro ser. Va a ser no un taller, sino un curso, porque realmente son cinco semanas, casi seis semanas de clases, donde vamos a tener tres, como tres clases semanales con ustedes, vamos a tener unas clases también en vivo para poder responder preguntas, vamos a tener un grupo cerrado en Facebook con las poquitas personas que vamos a estar en cada taller, porque saben que todos nuestros talleres son con cupos limitados. Va a ser un espacio de mucho crecimiento y de mucha reconexión. Ustedes saben que soy una persona que, con una creencia, y es que cuando enseñamos aprendemos muchísimo más. Entonces, para mí, en lo personal, este taller es un taller de aprendizaje, es un taller de sentir, de compartir, de experimentar. Es un taller donde de verdad queremos tocar el corazón de ustedes, pero sobre todo cambiar nuestra forma de ver el mundo, cambiar nuestra mente, para que sean mentes en paz. Cuando nosotros seamos capaces de integrar la paz en nuestro interior, vamos a ser capaces de compartirla con las personas que amamos y con las situaciones que nos acompañan, con esas situaciones que vivimos en nuestro día a día. Recuerden que nuestra espiritualidad y nuestro crecimiento debe ser parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro quehacer diario, y es allí donde permanecemos en misión todo el tiempo. Entonces, si quieres, si quieres más información sobre este curso hermosísimo que vamos a empezar ahora, el 5 de octubre, me puedes escribir aquí. También te voy a dejar en la explicación de este video nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico por si necesitas que te enviemos más información para complementarlo. Lo podemos hacer las personas que vivimos en Colombia, pero también lo más bonito es que lo podemos hacer con las personas que están afuera y que nos acompañan en estos espacios. De verdad, quiero que seas una de las personas que nos va a acompañar. Recuerden que somos muy poquitos los que vamos a hacer parte de ese grupo y, bueno, estamos aquí para crecer juntos, para encontrar esa paz en nuestro interior y para caminar asistidos en todo momento, reconociendo nuestro ser real y reconociendo nuestra misión de vida. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Va a caer un aguacero? ¡Chao! 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 ¡Chao!